Pero mi miedo era, y sigue siendo, el vacío emocional. Pues yo bajo a la cocina, agarro el cuchillo de sierrita, me corto las venas y bye. Tú tenías nueve años y tú ya estabas pensando en cómo cortarte, con qué cortarte. La enfermedad que yo tengo se llama borderline. Mami, es que no sé cómo decirte, pero me siento como que hay algo dentro de mí que me está empujando a hacer cosas que no quiero. Historias a Media Luz Bienvenidos a otro episodio más, mi César. Hoy vamos a presentar a una amiga que nos va a contar sobre su experiencia con una de las enfermedades que parece que no le tomamos tanta importancia, pero hay muchísimo en este país. Se dice que es el 1.5% de la población la que tiene este síndrome. Estamos hablando del síndrome de borderline. Y pues me gustaría presentarte a quien viene y que mejor ella se presente para que sepamos quién es y a qué se dedica. Dale, va. Mi nombre es Andrea Ebet. Este, ¿a qué me dedico? Bueno, tengo dos profesiones. Una que es, soy comunicóloga y relacionista pública y soy decoradora de interiores y exteriores. La enfermedad que yo tengo se llama borderline, ¿ok? Esto quiere decir es un trastorno límite de la personalidad, ¿ok? Quiero enfatizar en cuál es la diferencia a un border, como yo, a un bipolar. Que un bipolar tiene euforia. ¿A qué me refiero la euforia? No sé, de repente se va al antro, se siente súper macromegapoderoso, se siente súper fregón, muy sociable, obviamente. Y tiene esta euforia por, normalmente, una persona en promedio creo que la tiene por horas. Es rara las personas que le duran un determinado día o dos días. Es raro. Normalmente la euforia dura, no sé, cuatro o cinco horas y luego baja, ¿no? Se estabiliza. Y, o la otra es la depresión, ¿no? Es una tristeza tremenda que dejas de comer, dejas de dormir o duermes mucho. Te sientes triste todo el tiempo. No te puedes parar de la cama. Te sientes triste. O sea, triste, pero triste fuerte. O sea, es una tristeza muy profunda que siente la persona. Y muchos dicen, échale ganas. ¿Sabes qué? Creo que esa frase es la que, con la que he lidiado todo el tiempo, que te dice la gente, échale ganas. Híjole, gracias. O sea, te lo agradezco, pero no es como échale ganas. O sea, es, tienes que identificar para empezar qué es lo que te está pasando. O sea, ¿por qué estoy así de triste? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está detonando que esté triste? Pero, desgraciadamente, hay tan poca información aquí en México de estos problemas. No sé si se acuerdan de unas artistas que de repente sacaron sus documentales y todo este rollo diciendo lo que tenían, ¿no? Porque las cacharon en el video o en la foto que tiene X cicatriz o cosas de esas. Entonces, ellas como que empezaron a sacar esos temas. Y la gente como que se empezó a identificar de alguna manera. Y como ellas son famosas, pues obviamente el morbo es más, ¿no? Pero en realidad, o sea, te estoy hablando de la gente común. O sea, la gente común como yo. Pues no sabemos. O sea, yo tengo esta enfermedad desde los 21 años. No voy a decirme edad. Te iba a preguntar cuántos años tienes, Andrea. Te iba a preguntar. Ese se los dejo al público, ¿no? Que adivinen. Bueno, este, no estoy muy vieja, pero tampoco estoy nada joven. Y tengo más de 20 años con esto. Hace 20 años no se sabe absolutamente nada. O sea, cuando yo empecé a tener ansiedad, yo le decía a mi mamá, mami, es que no sé cómo decirte, pero me siento como que hay algo dentro de mí que me está empujando a hacer cosas que no quiero. Y empezaba a temblar y a tener como espasmos involuntarios que dices, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo se le llama a esto? ¿No? Entonces, bueno, parte de mi historia, mi mamá en paz descanse murió hace tres años y ella vivió todo el tiempo con depresión. Todo el tiempo. Mi papá, desgraciadamente, se suicidó a sus 41 años. Y, bueno, creemos, porque, bueno, mi historia es un poco larga, pero yo no llegué a conocerlo físicamente, pero ya después me enteré de muchas cosas cuando ya eres adulta. Y mi papá se suicidó precisamente por tanta ansiedad y porque creemos que él me heredó el padecimiento. El padecimiento puede ser heredado o puede ser que nazcas con algún problema en el cerebro que te desate este padecimiento mental, ¿no? También, este, previamente ir con un psicólogo, que es el psicólogo el que te dice, ¿sabes qué? Este, claro que te puedo llevar tus emociones y todo, pero a nivel cerebro sí necesitas algo conductual que te haga estar tranquilo. Más sin embargo, ellos son los primeritos que te dicen, ¿sabes qué? Este, tú traes algo más, ¿no? O sea, yo veo que traes algo más. Entonces, te invito a que vayas a un psiquiatra, posteriormente vas al psiquiatra, le platicas, te hacen estudios, tanto de la cabeza como mapeos, tomografías, para descartar algún problema en el cerebro tal cual. O si no tienes nada, este, te mandan a hacer como, son estudios que realmente no me sé los nombres, soy honesta, pero son como dibujos, dibujos muy raros, que, pues ahí te van diciendo, a ver, esto qué es, ¿no? Pues es esto y esto y esto. Y ellos te van dictaminando, ¿sabes qué? Yo veo que es bipolar o yo veo que tiene algo más, vamos a hacerle más estudios o vamos a hacerle más exámenes o cosas de esas. El bipolar lucha con sus emociones, su emoción, su emoción que se euforiza o la emoción de sentirse totalmente decaído y deprimido. Y nosotros, los Borders, este, lidiamos con nuestra propia personalidad, una personalidad que constantemente está sintiendo ansiedad, angustia, pánico, depresión, miedo. Y todo esto se empieza a desencadenar por abusos sexuales, familiares, abuso en toda la extensión de la palabra, ¿no? Sobre todo cuando eres niña. Tu realidad, nosotros no la vemos como una realidad palpable, una realidad en la que estoy, en la que existo. No, soy parte del mundo, soy parte del universo, soy parte de una comunidad de donde vivo. No, yo me veo, o sea, yo me veía por fuera, ¿sabes? O sea, me veía como que estaba haciendo yo las cosas, pero no era propiamente dueña de mi vida, ni de mis emociones. Es como si la vieras pasar, digamos. Exactamente. Eres espectadora de tu propia vida. Exactamente. Y es un vacío tan grande y tan profundo, y vuelvo a lo mismo, es muy doloroso, porque todo eso repercute a tu familia, a novio, bueno, si estás chiquita, pues obviamente no, pero a la familia, al novio, a tus amigos en general, o sea, a todo tu ambiente. Pero el borderline es constante, o sea, todo el tiempo estás abajo y no hablaste de euforia. El borderline no puede tener euforia o sí. Sí, sí, todo depende de, ahora sí que depende del ambiente donde estás. Yo lo que he leído es como, ellos simplemente es lo bueno o lo malo, todo el tiempo. O sea, no hay una media, digamos, todo el tiempo puedes vivir en algo muy bueno o malo, el banco y negro todo el tiempo. De acuerdo. Exacto, ¿no? Esa es como la parte en que ellos viven. Me gustaría que para hablarlo más de raíz, nos platicaras de cómo fue tu niñez y cómo empezaste a ver todo este tipo de cuestiones, porque me platicaste. Yo creo que a lo mucho tenía nueve años, ¿no? Ya. Entonces estaba en mi cuarto, ya para dormirme en mi cama, y de esas veces que te pones como a pensar y a futurizar y cosas de esas, y yo dije, a ver, o sea, ¿qué pasa si mi mamá se muere y si yo me muero? Si nos vamos al cielo, en el cielo vamos a ser mamá e hija, o ella se va a ir a otro lado y ya no la voy a volver a ver en mi vida. O sea, como trips, o sea, como muchas cosas, ¿no? Muchos pensamientos al mismo tiempo. Pero mi miedo era, y sigue siendo, el vacío emocional. Siempre te hace falta un sentimiento de apego hacia algo, pero yo me senté así vacía y dije, bueno, yo no voy a vivir la muerte de mi mamá. O sea, si mi mamá se muere, pues yo bajo a la cocina, agarro el cuchillo de sierrita, me corto las venas y bye. Pero yo tenía nueve años, o sea, y me estoy yendo mucho. Entonces, cuando yo platicé esto con el psiquiatra y con mi psicólogo, mi psicóloga, ahí fue cuando, no, lo platiqué con mi psicólogo, con mi psicóloga, perdón. Ahí fue cuando a ella le brincó, le brincó algo de, a ver, esto no es normal. O sea, para empezar, esta niña tiene nueve años, o sea, tú tenías nueve años y tú ya estabas pensando en cómo cortarte, con qué cortarte, o sea, con un cuchillo de sierrita, este, porque tu mamá se va, ¿no? Entonces, tú no puedes soportar la muerte de tu mamá. Entonces, tú, entonces ahí le brincó a la psicóloga y me dijo, sabes qué, Andrea, yo con mucho gusto te voy a seguir tratando, pero sí necesito que vayas con un psicólogo, psiquiatra, este, porque él te tiene que diagnosticar, algo traemos ahí en la mente, que no está, que no podemos avanzar, pues, a nivel ya psicológico. Mi mamá fue así como que el apoyo constante y sonante siempre, entonces me dijo, ahora le va, pues vamos a buscar psiquiatras. Yo creo que fueron fácil cinco psiquiatras con los que fui, este, te dan una medicina, te dicen, vamos a durar con esa medicina tres semanas, pero le vamos a variar en el horario, le vamos a variar en el gramaje, o sea, de cuántos gramos y así, este, y así son tres semanas, ¿no? A ver si te cae, a ver si el horario te cae, y a ver si, este, la cantidad te cae. No, pues, ¿sabes qué? No me cayó. Y ya viviste tres semanas de un infierno, ¿no? Entonces, no te cayó, ok, entonces, vamos le dando con otra medicina. Y así, hasta que llega un momento en el que te, pues ahora sí que te le atinan. Entonces, sí, es como un proceso demasiado fuerte porque estás como una rata de laboratorio. Entonces, y te voy a enfatizar en algo que me gustaría. Y tuve suerte, ¿saben? O sea, tuve suerte de tener una mamá que me apoyó todo el tiempo, que tuvo los medios necesarios, este, para, para tanto llevarme con la psicóloga, tanto con el psiquiatra, y que me hicieran todos estos estudios y análisis. Tuve suerte porque, desgraciadamente, creo que fui bendecida en ese aspecto porque hay gente que de verdad, hay personas, no lo voy a decir gente, hay personas que sufren lo mismo que yo, pero ni siquiera saben cómo ponerle el nombre a lo que están sintiendo. Entonces, por eso hay tanto suicidio, este, muchachitas que se cortan para dejar de sentir lo que están viviendo, la ansiedad, el miedo, el pánico, todo eso. Mi mamá era una persona súper luchadora, o sea, pero no tienes una idea de qué fuerte era mi mamá, este, a pesar de sentir todo el tiempo, pues, tristeza, ansiedades y demás. Pero conmigo siempre fue muy, pues, fuimos muy unidas, o sea, siempre fuimos muy unidas. Más, sin embargo, con el padecimiento que tenía mi mamá, pues, uno lidia de chiquito porque, pues, mi mamá no le quedaba de otra de repente, era tanto su dolor y sus sentimientos, este, entonces mi mamá se encerraba en su cuarto por tres días. Entonces, yo decía, yo me quedaba literal sentada afuera del cuarto y le tocaba a mi mamá, ¿no? Mami, ¿estás bien? Mami, este, ¿me puedes hablar? ¿Estás bien? Entonces, yo le hablaba a mis tíos, oye, tío, pues, mi mamá no sale, este, pues, ¿qué hacemos? Porque a lo mejor se tomó sus pastillas, porque yo veía que tenía un frasquito de pastillas. Y yo sabía que esas pastillas, pues, obviamente, si abusabas de la pastilla, pues, se ponía a morir. Entonces, yo tenía muchísimo miedo y viví con miedo mucho tiempo. Pero, bueno, a mi mamá no le tocaba de otra más que, no puedo más, este, me voy a tomar unas pastillas unos días para, no sé, me imagino que agarrar fuerza, no sé. La veía llorar mucho, pero al día siguiente se levantaba a las seis y una, la bañaban, se bañaba, se arreglaba, se ponía sus tacones y íbamos a chingar, perdón, íbamos a pegarle, ¿no? O sea, al trabajo. Mi hermano, mi hermano, desgraciadamente, bueno, los dos crecimos sin nuestro papá, porque nuestro papá era británico. Entonces, se viene mi papá de Inglaterra, lo manda la reina Isabel, cuando tenía el 49% de las secciones de la Tolteca, lo mandan para acá, ¿no? A mi abuelo y a mi papá. Lo mandan porque eran ingenieros en explosivos. Entonces, pues, se vienen a un pueblito que se llama Zapotiltic, o pueblo, que se llama Zapotiltic, que es donde está la cementera, este, y, pues, a explotar, ¿no? Entonces, mi papá tenía una inteligencia marca demonio, y eso me lo platicó mi mamá, y mi abuelo también. O sea, increíble el nivel de, de, de la inteligencia de mi papá y de mi abuelo. Mi abuelo se regresa, mi, 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 mi papá conoce a mi mamá en una fiesta hawaiana que hicieron en Ciudad Guzmán. Mi mamá, pues, muy guapa, siempre fue guapísima, y, pues, con sus cocos y la, 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 la falda y todo. Casi, casi le faltaron las motas, este, y, bueno, pues, mi papá se enamoró de mi mamá. Pues, ya, mi mamá también, pues, como que hubo click, mi papá se fue a arreglar sus ondas allá en Londres. Bueno, ellos vivían en Kent, en Gradsen. Y, ya, se vino para acá, se casó con mi mamá, tuvieron a mi hermano, este, pasaron seis años, y, pues, mi mamá era de que, Pete, pues, este, pues, y ya, o sea, en cuestión de, de, de hijos, ya no planeaban tener hijos. Pero, pum, salí yo, ¿no? Mi mamá ya estaban en un, ya estaban en un punto, mi papá y mi mamá, los dos con nervios. Entonces, mi mamá de plano tuvo que meter a mi papá a San Juan de Dios. Ok. Este, que es una institución. Psiquiátrica. Psiquiátrica, sí. Lo metió para que tuviera propiamente su. Su tratamiento. Su tratamiento, ajá. Mi papá salía, mi mamá se internó. Entonces, era, salía mi mamá, entraba mi papá, salía mi papá, entraba mi mamá. Entonces, de plano, una vez mi papá, no sé cómo, porque yo estuve ahí, no sé cómo se escapó. No sé cómo trepó esas bardas. Este, el caso es de que le hablaron a mi mamá y le dijeron, Mari, este, Pete, ¿se esfumó? Pero, ¿cómo? O sea, las, las, las bardas están enormes. No sabemos. Bueno, mi papá, tres días después, llegó a la casa, este, sin dientes. Todo lleno de sangre, este, su cabello lo tenía como largo, así como se estaba en ese entonces. Lleno de sangre también, este, pero bueno, no sé cómo, no sabemos cómo llegó a la casa, ¿no? Entonces, mi mamá fue así como que, a ver, o sea, espérame, yo no puedo con tanto. O sea, tengo dos hijos, o sea, uno de seis años y Andrea, que acaba de nacer. Este, yo no puedo con cinco hermanos que tengo que mantener también. Este, entonces, ¿sabes qué, Pete? Te voy a comprar el boleto, este, para que te vayas con tus papás a Londres y ellos te, te cuiden propiamente. Y cuando te sientas mejor, pues te regresas. Mi mamá, literal, con lágrimas en los ojos, me dijo, mira Andrea, para que no venga un chisme después en el pueblo, yo te entregué, ¿ok? O sea, tú naciste, me dio a mí el posparto, la ansiedad que no me dejaba, fui con fulana de tal y te dije, le dije, aquí está Andrea. O sea, literal, ¿quieren a Andrea? Sí, sí la queremos, ¿ok? Y me adoptaron. Así pasaron dos meses en lo que mi mamá se trató en San Juan de Dios. Pues bueno, en ese momento sientes feo y a lo mejor hasta la juzgas súper fuerte porque dices, ¿cómo me regalaste? O sea, ¿qué pedo? O sea, no está padre. Obviamente después pasa el tiempo y uno entiende ya las cosas. Pues ahora mi papá, este, a Londres, él nos manda cartas, este, en inglés, yo trato, voy creciendo, voy creciendo, el inglés, esto, el otro, para entenderle a las cartas. O sea, nada más con el apego a mi mamá todo el tiempo y con esa sensación siempre de querer pertenecer a algo, con alguien, con mis amigos de la escuela. Aunque no lo crean, bueno, ahorita me ven muy parlanchina y todo, pero yo era, nadie me cree, pero era, era, era como muy callada. Este, y no sé, sentía como que todo mundo me odiaba o no me quería o no les caía bien. Entonces yo así como, entonces, nunca lo dije, nunca lo dije. O sea, yo no quería preocupar más a mi mamá, ¿sabes? O sea, como que ella traía muchas ondas, ella, entonces dije no. O sea, y poco a poco, pues como que las cosas fueron cambiando. No sé por qué, hasta la fecha, creo que no sé por qué me pasó así. O sea, de que era muy chiquita y estaba como muy introvertida. Y conforme fui creciendo, me fui haciendo como más extrovertida. Pero pues obviamente yo, yo vivía una vida normal, normal. Estudiaba, este, le ayudaba a vender a mi mamá ropa, según yo, para ayudarle, aunque no necesitaba porque mi mamá trabajaba y le iba bastante bien, gracias a Dios. Pero pues yo quería como apoyarla, ¿no? Pues mi hermano tuvo suerte en, bueno, le quiero llamar suerte, pero realmente fueron circunstancias, ¿sabes? O sea, porque mi mamá tenía cuatro hermanos, varones. Entonces pasaban por mi hermano y le pitaban y vámonos al rancho, ¿no? A sembrar. Porque yo dije, ¿por qué a mí no me llevan al rancho? Y mi mamá me dijo, pues es que hija, pues es que son tus tíos varones, entonces pues vienen por tu hermano para que no esté solo porque no tuvo papá. Entonces ahí yo como que me brincó y le dije, ma, yo tampoco. Entonces mi mamá también se sacó de onda y me dijo, bueno, pero tú me tienes a mí. Yo si te soy honesta, no te puedo decir bien a bien qué hace un papá. Porque no lo tuve, ¿no? O sea, no lo tuve y yo lo que veo es que proveen, este, las protegen, por ejemplo a mis primas, pues las protegen, las ayudan, pero ya en otra. Emocionalmente no sabes exactamente qué es lo que hace un papá, pues. No, la verdad no. O sea, no. Cada vez son más casos los que se viven en el país de jóvenes que sufren de ansiedad, depresión o distintos trastornos que no saben cómo llamárseles. ¿Cuáles fueron esas señales que viviste o esos procesos que llevaste durante esa etapa de tu vida? O sea, iba bien, estudiando, tranquila, normal, sin sentir. Siempre, eso sí, siempre con un sentimiento como les platicaba de vacío. O sea, sí, como... Algo me hace falta. Ajá, algo necesito, pero es muy difícil como de descifrar, ¿no? Y siempre como con, siempre con algún tipo de miedo, ¿sabes? Miedo a reprobar, miedo a lo que sea, pero siempre miedo también. Entonces, es una manera media rara de vivir, pero también como... Lo malo es que te vas acostumbrando. Lo malo es que te vas acostumbrando a vivir así. Y pues no, o sea, la vida no es así. La vida es totalmente diferente. Pero yo la percibía desde el miedo, desde el... Me voy a quedar sola. ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? O sea, claro, voy a terminar la prepa, por un decirte. Fui muy noviera, porque siempre buscaba el lado masculino. Entonces, a mí me gustaba que me procuraran, que me chiquiaran, que me protegieran, que todo. Entonces, yo lo buscaba en el novio, ¿no? O en las amistades, pero por eso normalmente yo creo que el 90% de mis amigos son hombres. Son pocas las mujeres, porque yo me identifico más con el hombre, porque como que siento que si salgo o algo, pues ellos me van a proteger. Yo empiezo a tener un novio, no voy a decir su nombre, por respeto obviamente a esa persona, pero ese novio me... a mí me abre las... o sea, me abre las... todos los sentidos. Yo no había sentido lo que era el amor bonito hacia una persona, lo que era realmente el amor. Ya no te estoy hablando del amor a mi mamá y a mi familia, o a mi perrito, sino el amor de una... pues de una pareja. Entonces, sí tenía una pareja, te digo, fui súper noviera, entonces dejé a ese que tenía, que fue el primero, y luego me fui con el otro, ¿no? Totalmente diferentes, los dos en sus personalidades y todo, pero esa persona me enseñó lo que es el amor. Realmente fue incondicional, o sea, porque esa persona, no sé, como que me escaneó, se cuenta como que me puso el... no sé, me escaneó y me decía, tú te sientes muy sola, flaca, entonces me abrazaba y cosas que yo en mi vida había sentido, entonces pues me enamoro como loca, ¿no? Como loca. Y mi familia no lo quiere, o sea, no lo quiere, y no lo quiere y no lo acepten, y aquí no lo metas en la casa, y no lo quiero ver, no lo quiero ver, bueno, pues entonces yo me voy al otro lado y me escondo, ¿no? Pero yo voy a seguir con él, les guste o no les guste. Mi hermano, obviamente, él trataba como de... de protegerme, pero pues no era protección, era más que nada como su orgullo, su ego, no sé qué sentía él, pero... Yo llegaba, ponte tú, a las dos de la mañana, un sábado, un domingo, digo, perdón, un viernes, un sábado, y llegaba mi hermano, también pedo, y no sé por qué razón, a lo mejor también estaba enfermo, no sé, este, llegaba y, a ver, cabrona, levántate, este, y ven, vamos a decirle a mi mamá que la queremos, y yo así como que... o sea, es la madrugada, por Dios, o sea... Y haz lo que te digo, y yo le decía, espérame, o sea, vete a dormir, o sea, déjanos en paz, porque también despertaba mi mamá, y mi mamá así como que... No, espérame, ya, vete a dormir, no, 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 y se ponía como todo un terco y... Que te levantes, entonces, pues, me agarraba, y órale, levántate, y nos íbamos al cuarto de mi mamá, y ya estando ahí, ay, mami, te quiero mucho, que quién sabe qué, quién sabe cuánto, bla, bla, Y yo así como que, cabrón, déjanos dormir, perdón, déjanos dormir, ¿no? O sea, no estés jodiendo, y, pues, que, o sea, eran, pues, pues, de siete años más de un hombre, no sé cuántos fines de semana por años, Yo creo que empezó como los... cuando yo tenía 14, hasta que de plano me salí de mi casa, ¿no? Entonces, también yo decía, bueno, ¿por qué me pasa esto todo el tiempo? O sea, mami, ¿por qué no le hablas al policía? ¿Por qué no me lo quitas de encima? Pues, mi mamá le tenía un pavor tremendo también, porque se ponía muy agresivo. A mí una vez me agarró y me bajó de las escaleras, tan, 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 17 escaleras, ¿no? Entonces, imagínate, si estaba loquilla, pues, ahí terminé de enloquecer. Yo muchas veces, cuando no estaba bien medicada, me pongo agresiva. O sea, si, haz de cuenta que se me viene toda mi infancia, todo lo que viví en mi adolescencia y todo eso, y se me viene y se me, o sea, se cuenta como que se me exorcismo, o sea, se me viene, se me mete en el cuerpo, y es algo que no lo puedo controlar. No me puedo calmar hasta que doy golpes. O sea, y me pongo, y me puse tanto con una niña o con un niño, pero yo siempre me decían, ¿por qué eres tan agresiva? A ver, déjame te explico cómo, porque yo así crecí, o sea, yo así aprendí a defenderme con golpes. O sea, hasta que mi hermano, ya yo le regresaba los golpes, ya dejó de lastimarme. Bueno, entonces con esta persona, pues vivo un amor muy bonito, siento cosas preciosas que tenía, o sea, que no había sentido. Y, pues te digo, mi familia no lo quería, entonces era, a él lo llegaron a golpear muchas veces por andar conmigo. Entonces, pues fue muy triste, porque, al final de cuentas, yo me vine a Guadalajara a estudiar, y antes de que me viniera, él y yo terminamos, por muchas broncas. Y fue la primera vez que yo me corté. Yo agarré un, me metí al baño, agarré un rastrillo, y me corté. Porque, hace cuenta que de todo lo bonito que sentía, o sea, lo único bonito así, pues se fue, ¿no? O sea, tronó y tronó. Entonces, no pude con ese vacío, no pude con esa sensación, con esa tristeza, porque yo con él me sentía realizada, adorada, querida, entendida, protegida. Pues así, entonces cuando termina esto, híjole, o sea, yo lo que quería era real, o sea, era morir. Entonces, pues agarré el rastrillo y me corté. Obviamente, me asustó muchísimo. Y bueno, me llevaron al hospital. Mis cortes fueron muy superficiales, pero pues ahí empezó como un proceso. No sé si... Bueno, creo que ahí empezó porque ahí empecé a cortar. Entonces, cuando yo me corto, yo empiezo a... Me empieza a doler acá, y dejo de sentir tanto lo que estoy sintiendo aquí. La ansiedad, la tristeza, este... Todo eso que estoy sintiendo se me viene acá, a parte física. Entonces, pues ahí como que yo agarro... Yo creo que... Sin pensarlo. Como que ya... Como que encontré un caminito de salvarme, pues así, de lo que yo sentí por dentro. Pasa tiempo, me voy a Londres, trato de buscar a mi papá, no lo encuentro. Me enamoro de otro chavo, salgo embarazada. Me regreso a México, me caso. Nunca encontré a mi papá. Este, me caso. Tengo a mi hijo. Y a los dos meses que tenía a mi hijo, me da el mentado posparto. Y al mismo tiempo, me buscan de Londres, unos abogados, me buscan a mí y a mi hermano. Entonces, pues yo me pongo como loca un día, este, literal, brincando en la cama. O sea, como loca. Y mi marido me decía, cálmate, o sea, cálmate. No, 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 espérame, es que me están buscando de Inglaterra. Entonces, por fin va a ser mi papá. Por fin lo voy a ver en los ojos. Por fin voy a conocer cómo son el color de sus ojos, cómo es su nariz. Voy a tocar su cabello. Este, voy a ver si está chaparrito, si está bajito, si está alto, si está flaquito, si está mamado. Entonces, fue toda la noche, toda la noche y toda la madrugada, ¿no? Y en la mañana, este, hablo yo con los abogados y le digo, bueno, a ver, espérame. Era una herencia. Entonces, digo, a ver, espérame. Si esto va por linaje, o sea, bueno, entiendo que mi abuelo es cierto, pero va mi papá. Entonces, ¿qué pasó con mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Por qué no le dan el dinero a mi papá? Y me dice, no te lo podemos decir por teléfono, pero ahorita te mando un fax. Y me mandaron el fax y era el certificado de función de mi papá. Mi papá se suicidó en 1991, en octubre. Lo encuentran hasta finales de noviembre y lo entierran hasta finales de diciembre. Entonces, cuando yo me doy cuenta que por eso me estaban buscando, lejos de sentir emoción por el dinero, yo me doy cuenta que jamás iba a verlo a los ojos, que jamás iba a saber cómo veía ni su cabello, ni su fisionomía, nada. Entonces, eso me da, entre el posparto y esa noche y ese día, haz de cuenta que fue como un break. O sea, como que me rompieron la cabeza. O sea, lloraba muchísimo y mi marido me decía, ¿cómo te ayudo? Y yo le decía, no me puedes ayudar. O sea, creo que no me puedes ayudar. Y ahí empecé a sentir más ansiedad, más miedo a quedarme sola. O sea, me daba mucho miedo mi hijo, porque pues estaba bebito. Entonces, pues yo a mi corta edad, de 21 años, 22 porque ya había nacido, este, híjole, y si se me cae, y si esto, y si el otro, mami, ¿cómo le hago? Este, híjole, tengo que aprender a cocinar. Entonces, todas esas cosas así como que, ay, Dios mío, fueron muchas cosas al mismo tiempo. Aprende a cocinar, sé buena esposa. O sea, pues, ¿cómo? Sí, la vida de adulto, ¿no? También, en lo que te habías metido. Exactamente. Entonces, fue así como, espérame, espérame. O sea, déjame irme paso por paso, porque hay muchas cosas que todavía no, todavía no las asimilo. Dame chance, ¿no? Pero, pues, obviamente la vida pasa y no se detiene por ti ni por nadie. Entonces, bueno, ahí se me, ahí me distorsiono totalmente. Y ya es cuando yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué, mami? Yo, yo no puedo con esto. O sea, no sé, no sé cómo se llama esto. Este, digo, son los espasmos, es el miedo constante, es el vacío de que dices. Pero mi mamá me decía, hija, tienes a tu marido, tienes a tu bebé, me tienes a mí, tienes a tu hermano. Yo no tengo a nadie. O sea, no me importa a nadie. No, no, no. Yo, 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 yo me sentía sola. Sola, completamente sola. Y no hay otra medicina que te haga dejar de sentirte sola. O sea, no la hay. Entonces, cuando ya yo empiezo a ir con la psicóloga y la psicóloga me dice, tú traes algo, y algo muy fuerte, ¿no? En mi infancia yo sufrí un abuso. Este, no fue, pero fue, bueno, fue, sí, sí, sí fue como, pero no fue hacia mi persona. Fue hacia otra persona, pero yo lo vi bastante tiempo. Cuando yo crezco y me doy, ya en mi parte adulta, yo me doy cuenta qué es lo que esa persona le hacía a esa otra persona que yo veía todo el tiempo, ¿no? Entonces digo, ah, caray, o sea, esto es lo que le hacía a esta persona esta. Y me dejaba, no es que me dejaban verlo, sino que yo tenía tres años. Pero cuando me empiezan a mí a como querer investigar qué está pasando en mi cerebro, por qué estoy reaccionando de esa manera, yo me empiezo a acordar. Y, o sea, y me acuerdo del sillón, la textura del sillón, los colores del sillón, este, y es cuando digo, ah, caray, o sea, esto que yo hago con mi marido es lo que, lo que esta persona le hacía forzado a esta otra persona, y yo lo vi durante muchísimos años. Entonces, llego yo con mi, con mi marido y digo, o sea, es que espérame, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me da asco, me da asco, o sea, sorry. Yo sé que somos pareja y todo, y, o sea, la vida es parte de, y yo no podía con eso. Porque en el momento de estarlo haciendo, a mí se me viene a la mente esta persona y me causa una repulsión tremenda. Entonces, mi líbido se empieza a bajar, se empieza a bajar, se empieza a bajar, se empieza a bajar, hasta que pasaban dos meses sin tener relaciones con mi marido. Imagínate la frustración de mi marido, ¿no? También. Me empiezo a poner muy agresiva, vuelvo a lo mismo, agresiva con mi marido. Obviamente él me dice, sabes que yo no puedo con esto, entonces, bye, me divorcio. Al mismo tiempo que me volví a casar, cambié de psiquiatra y esa persona me sacó adelante. Me dio en el clavo, literal, así como dicen, me dio una medicina que es un estabilizador de emociones. O sea, estás así, en vez de estar así, como empedrado, estás así. Entonces, yo por fin vi la luz. Entonces, me dijeron, bueno, pues ya te encontramos, ¿cómo puedes vivir en paz? Entonces, pues nada más hay que tener el tema con el alcohol y todo esto. Pero eso es otra parte que no les he platicado. Yo toda la vida tomé, desde los 13 años empecé a tomar. Porque, pues, tú sabes que el alcohol te sientes feliz, ¿no? En ese momento te sientes feliz. Y después, te vas para abajo. El alcohol, el que me diga que es una maravilla, el alcohol es depresivo, a más no poder. Obviamente no lo sientes cuando estás pedo, lo sientes después. ¿Qué pasa también? ¿Por qué me divorcio? Porque yo empiezo, yo continúo con mis cortes. Y recuerdo que me peleé con mi marido y él se fue. Y agarré, o sea, vi un cuchillo de esos para cortar carne y lo primero que hice fue. Entonces, yo dije, yo, porque se llevó a mi hijo. Entonces, dije, no, yo no puedo vivir así. Y me corté. Entonces, no, honestamente, fue mi primer intento de suicidio, mi segundo intento de suicidio. El primero fue cuando les digo del rastrillo y el segundo fue este. Pero llega algo que me hace levantarme del piso y digo, no puedo, no me puedo ir. O sea, no puedo dejar a mi hijo, ¿sabes? Y con toda la sangre me lo, me hago como un torniquete y me salgo. Y voy a una farmacia y le digo que si me vende gasas para, o vendas, me ven toda, pues toda ensangrentada. Entonces, me agarra un señor y me lleva a las águilas. Entonces, ahí me curan, me todo. Y mi marido cada vez tenía más miedo, obviamente, de estar conmigo, con mi enfermedad, por mi hijo, pues, ¿no? O sea, pues es, imagínate que tu hijo te va a cortarte. Es algo que, es algo casi inimaginable, pues. Entonces, desgraciadamente, le tocó, sí le tocó verme una vez, otra vez que me corté, porque la ansiedad es tanta, y todas esas emociones son juntas. O sea, no es que te llegue primero una que puedas lidiar y dices, esta ya, y luego que venga la otra. No, todas. O sea, son todas al mismo tiempo. Entonces, dices, ay, este, y no te das, o sea, claro que te das cuenta que está tu hijo, pero es tan fuerte lo que vives, de verdad, es tan fuerte que no es que no te importe, simple y sencillamente lo que quieres es terminar con eso. Han pasado 20 años, yo creo que alrededor de mi cuerpo hay más de 100 heridas, en una herida que me hice en las piernas fueron más de 200 puntos. Ha sido una lucha constante y sonante. Aún con el medicamento, yo le metí alcohol. Entonces, pues con el alcohol y, o sea, y los clonazepanes y la otra medicina y el antidepresivo, pues es una bomba, ¿no? Te estás drogando, literal. Y me vuelvo a deprimir, me meten a San Juan de Dios, no me ayudan en lo más mínimo, desgraciadamente creo que las administraciones no ponen énfasis en este tipo de padecimientos mentales, no ponen mucho énfasis. Yo creo que este mal mucho que te dan es litio y tamaclona cepa, ¿no? Te da un efecto secundario que te da sueño y todo el mundo se lo toma para dormir. No es para dormir, es para la ansiedad, es un ansiolítico. ¿Cuándo te dijeron que era borderline? Fue a mis 27 años. Y cuando llegué con este médico, muy bueno, me dice definitivamente en base a la psicóloga, a estos estudios de psicología y todo el mapeo, que también tengo, pues no nací muy bien, hay algo en el óvulo frontal derecho, si no mal recuerdo, que también está como medio malito. Entonces, sale en el mapeo y sale en la tomografía. Pero tú, bueno, si eso te contesta, fue a mis 27 años y fue con ese médico que él me dijo, no eres bipolar. Yo no sé si llega a ser de alguna manera hasta placentero o no sé, pero caer en este círculo de, ya sé que me va a pasar esto, pero lo voy a seguir haciendo, voy a mezclar alcohol y ya sé lo que voy a terminar, ¿no? Yo creo que fue, exactamente bien lo dices, muchas veces fue consciente y muchas veces fue inconsciente. La mayoría fue consciente porque yo, o sea, soy alcohólica, o sea, sí, soy alcohólica. Entonces, yo empecé a tomar desde los 13 años y yo no concibo o concibía mi vida sin alcohol. Qué aburrida, qué aburrida la vida. O sea, yo no, entonces, ¿para qué me visto? ¿Para qué salgo? No, qué flojera, no, no, no. Pero eso también es una enfermedad, ¿no? Hoy por hoy sabemos que el alcoholismo es una enfermedad y que también se trata. Doble A, por ejemplo, que me tocó también ir y dar testimonios y, pues, estar un día a la vez sin tomar para que mi medicina me hiciera y entonces fuera una mujer funcional en todos los aspectos. Buena madre, buena esposa, buena hija y tener un ambiente social sano, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Me aburro. O sea, en vez de decir, Andrea, ¿estás en paz? No, estoy aburrida. Pero es también la enfermedad del alcoholismo. La enfermedad del alcoholismo, y aparte del alcoholismo yo creo que fue la punta del iceberg, ¿sabes? O sea, como que con eso tapaba lo que ya con las cortadas no sentía. Entonces, ah, pues me corto, o sea, voy, me pongo hasta las chanclas y lo primero que hago llegando a la casa es cortarme. Entonces, muchas veces fue, o sea, fue así como... Es como autodestructivo de repente. Totalmente, totalmente. O sea, es una conducta autodestructiva. Tanto el alcohol como, pues sí, o sea, no te puedo decir, honestamente no te puedo decir. Lo único que pasa por mi mente es, estoy aburrida. Quiero salir. Salgo, tomo, llego a mi casa, cuando bien me va, este... Me caigo de las escaleras, me he abierto la cabeza, este... Me han pasado un montón de cosas, se han querido pasar conmigo en los antros. O sea, un montón de cosas, pero no sé por qué esta conducta que no me deja estar en paz. La autodestrucción es desgraciadamente una conducta no sana, por supuesto. O sea, tú misma te estás destruyendo. Pero en, al menos en mi persona, creo que lo que no... Bueno, ahorita ya lo he logrado. O sea, gracias a Dios, ahorita ya he logrado una estabilidad emocional. Que obviamente, fondo siempre va a haber, ¿no? Puedes caer más fondo y cada vez más y cada vez más. No hay un tope para abajo. Sin embargo, sí puedes ir como escalando, ¿no? Entonces, creo que yo, de ese pozo tan grande en el que he caído varias veces y cada vez más profundo, he tratado de salir. Hoy por hoy, gracias a Dios. Creo que también, gracias a mi hijo, que ya es un adulto, hace tres años mi mamá falleció. Mi mundo completo se desbornó. Un domingo... Buenas noches, mami, buenas noches. Se va a dormir. Gracias a Dios ya vivía conmigo, porque ella vivía en Guzmán. Yo vivo aquí en Guadalajara. Y nos fuimos a dormir. Se fue un poquito preocupada, porque yo tuve un evento con unas personas. Este, tuve un evento... Porque estaba mal. O sea, emocionalmente estaba mal. Entonces, una persona me hace como estallar. Así como... Como los estallos que les estaba platicando hace poquito. Y así como que... Y no aguanté más, ¿no? Entonces, exploté. ¿No? Entonces, me voy a los golpes con una persona y luego con otra. Y se vienen un montón de cosas. Y pues yo vivo en un edificio. Entonces, pues obviamente mis vecinos decían como... ¿Qué pedo con esta mujer? O sea, está loca. Pues sí, sorry, sí estoy. Pero aparte, este coraje que se me viene así... O sea, que me emana del cuerpo. Es bien gacho, porque... O sea, las personas a lo mejor ni la deben ni la temen. Y tú ya estás súper eufórica y con una fuerza también que dices... ¿Qué onda? ¿No? Entonces, todo el domingo yo me la paso fuera. Entonces, regreso ya cansada y mi mamá me dice... Mija, ¿dónde estabas? Yo no, pues es que me peleé y así y así. Entonces, fui, puse en la demanda, no sé qué, bla, bla, bla. Claro que la demanda no procedió. Porque, pues no, no, no hay motivo, ¿no? Entonces, este... Mi mamá, bueno, entonces hay que hablarle... Ay, ¿sabes qué? Hay que hablarle fulano. Hay que hablarle futano. Y yo le decía, mami, no hables. O sea, no pasa nada, tranquila. Mañana te platico bien qué onda. Vámonos a dormir. Este, yo me levanto a las cinco y media más o menos de la mañana. Paso al baño. Me salgo del baño y no oigo roncar a mi mamá. Cosa rara, porque roncaba como locomotora. Entonces, dije, qué raro. Bueno, me meto a su cuarto y la veo rara. La veo con, pues muy pálida y con la boca como media moradita. Entonces, me acerco a ella. Mami, 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 mami. Y nada. Entonces, pues obviamente me asusto. Le hablo a mi hermano, que vive fuera de aquí, de Guadalajara, y le digo, ¿qué hago? O sea, y mi hermano estaba bañándose para preparar a sus hijos a la escuela. Y me dice, háblame en 15 minutos. Y yo, sí, te estoy hablando de mi mamá, ¿no? O sea, ubícate. Entonces, dije, le voy a hablar a mi segundo marido. Para ponerle así el nombre. Tampoco voy a decir nombres. Le digo, o sea, es que mi mamá está mal. No sé qué está pasando, pero mi mamá está mal. En dos minutos llega, ¿no? Entonces, le hablamos ya a la ambulancia, a los paramédicos y todo. Se tardan horas. Pero mi segundo marido me dice, tranquila. Yo todavía le siento pulso. Obviamente me estaba diciendo eso como para llevarlo tranquilo, que me fuera dando cuenta poco a poco, no tan de tajo. Entonces, llegan los paramédicos, le toman los signos vitales a mi mamá. Este me dice, desgraciadamente, tu mamá falleció. Tiene yo creo que como unas dos horas que ya falleció, ¿no? Entonces, yo digo, no, no, a ver, esto no puede estar pasando. O sea, mi mamá está viva. O sea, mami, mami, mami. Y yo, bueno, al rato se levanta. Entonces, mi segundo marido se asusta tanto porque, ¿estás de acuerdo que si de en sí tengo una conducta autodestructiva? Pues ahora con mayor razón, ¿no? Entonces, le habla a mi psiquiatra y le dice, la mamá de Andrea falleció. Entonces, el psiquiatra dice, o sea, con una admiración así de, o con una exclamación de, en la madre. O sea, ¿y ahora cómo vamos a hacer para que esta mujer no te mate? Literal. Y llegan y me empiezan a inyectar, como para caballo. Pero yo me duermo media hora y me despierto. Y lo que querían era bajar, 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 dormirme. Hasta que le digo, no me vuelvas a inyectar. O sea, no me inyectes. Yo lo voy a lidiar de una manera. Entonces, digo, a ver, ¿es en serio? Sí, 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 en serio. ¿Qué hago? Le hablé a una amiga, mi amiga llegó, flaca, lo siento mucho. Le digo, no me des las condolencias, o sea, porque no hay palabras para describir lo que estoy sintiendo. No me digas nada, nada más abrázame, ¿sabes? O sea, lo que necesitaba era abrazos. Y cuando llega a las cinco horas, llega la CEMEFO, o los de la funeraria, y cuando la quieren meter a esa bolsa negra espantosa, como si fuera de basura, yo me les echo encima. Le digo, no se te ocurra tocarla, por Dios. O sea, no se te ocurra tocarla. Es mi mamá, y aparte la voy a pintar, y la quiero, o sea, la voy a vestir y todo. Y mi segundo marido me dice, Andrea, tu mamá va a ser cremada. O sea, porque eso fue lo que ella siempre dijo que quería. Entonces, no la... Y le digo, tú cállate, o sea, hazte a un lado y a mí déjame hacer lo que tengo que hacer. Y los de ahí, de la funeraria, me dicen, ya no la tenemos que llevar. Y pues se la lleva, ¿no? En el momento que cierran el último pedacito de mi mamá, y que yo la vi tan, pues tan linda y todo, que ya, pero ya no tenía vida. Pues ahí sí como que, no sé, me quedo sin palabras, pero me di cuenta que la vida es un segundo. Estamos, al día siguiente no estamos. Si quieres sufrir, es opcional. Los dolores, los dolores que pasamos de un... A lo mejor de que rompiste con tu novia, te divorciaste, tienes problemas con tus hijos, todos esos son dolores, pero el sufrimiento es opcional. Creo que yo de ahí me agarré mucho de Dios. Y me agarré, y me agarré, y me agarré, porque creo que no hay otra, no hubo otra fuerza que me hiciera a mí lograr decir, mi mamá ya se fue. Entonces, la chingué toda la vida, déjala ir. No seas egoísta, ¿no? Por un momento, hazte responsable de tu vida, hazte responsable de tus actos, y si te pones en el filo de aquí, te vas a caer. Entonces, todo lo que me pasa de cuando muere mi mamá en adelante, es consecuencia, por supuesto, de mis acciones. Entonces, es cuando empiezo a tener un control sobre mí, porque ya no está mi mamá que me saca del problema, sino que solamente estoy yo. Entonces, empieza un control, y empiezo a darme cuenta que el alcohol me hace muchísimo daño, que tengo que hacer las paces con las personas con las que vivo, que tengo que hacer las paces con mi familia, que tengo que hacer las paces con mi hermano, que es imposible. Esta es una historia mía, entonces lo voy a decir, es imposible. Yo me quedé, parece que la que se murió fui yo, en cuestión de mi familia, por parte de mi mamá. Pero, honestamente, creo que las personas que ahorita, hoy por hoy, están a mi lado, son las personas que realmente han sabido valorarme, aceptarme, y por supuesto, quererme en sus vidas. Y eso yo lo agradezco un montón. Ha habido un montón de perdones, de disculpas, de sorris, pero eso me ha llevado a un crecimiento emocional, espiritual. Muy, 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 o sea, la verdad, muy padre. Entonces, creo que ahí voy, poco a poco, pero hay personas, honestamente, que, ¿por qué hice yo esto? Para contar la historia, mi historia, pero también hay un montón de chavitos, de chavitas, de gente también adulta, que no sabe cómo ponerle un nombre a su sufrimiento, a su sentimiento, a su emoción, a su miedo, no tiene cómo ponerle. Y tampoco tienen los medios suficientes para ir con una psicóloga, porque son caros. O sea, se necesita dinero para tratar ese tipo de padecimientos mentales. Entonces, como digo, las administraciones que han pasado por México no han puesto psicólogos, psiquiatras. Hay dos instalaciones psiquiátricas aquí en Guadalajara, Salme y San Juan de Dios. Y siempre están repletas. Están repletas y no te ayudan en nada. O sea, lo único que haces es, ¿qué día es hoy? No, pues es día tal. Ok, ¿qué más te preguntan? ¿Qué día es hoy? ¿Cómo te sientes? Toma tu medicina y vete al jardín. ¿Qué haces en el jardín? Nada. Yo me hice un novio en Salme. O sea, así, porque nos tienen todos así. Entonces, mi mamá me metió, obviamente, como quería ayudarme. No, pues adentro hay mujeres y hombres, adentro. Entonces, pues hacíamos, este, nos prestaban guitarra. Entonces, a mí me gustó un muchacho y nos empezamos a agarrar las pompis y así. No, pues padrísimo para mí, porque yo me alejé de mi realidad y yo estaba ahí a toda madre. Entonces, se dan cuenta las enfermeras. La enfermera le dice al director de ahí. Y el director le habla a mi psiquiatra. Le dice, oye, Andrés, se lo está pasando poca madre aquí. Y hasta novio tiene. Entonces, no, pues hay que sacarla. Y mi mamá dice, no es posible, Andrés. O sea, ¿en serio? En una institución psiquiátrica. Mami, si no me ayudan, pues yo me tenía que, pues no sé. Obviamente, aparte del dominó, pues era lo chido ahí estar escondiditas. Y así, pues es como sabroso, ¿no? Entonces, pues yo, la verdad, le estaba pasando poca madre. Andrea, pues, la verdad, tu testimonio, quiero decirte que es de los que yo más valoro en lo que llevamos en este podcast. Aportaste muchísima información para la gente. Y sobre todo, abriste tu corazón. Valoro muchísimo, muchísimo. Y te agradezco enormemente este momento que tuvimos para conocernos. Y espero que la gente que nos está escuchando o nos está viendo en las redes, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Spotify, que algo les llegue. Eso espero, eso espero. Yo creo que cuando me invitaron, muchas gracias por invitarme, creo que dije, no sé si los vaya a aburrir con mi historia, pero quiero aportar un granito de arena de todo lo que he vivido. Si te sientes a lo mejor igual que yo o si tienes algo parecido, búscanos aquí. Yo estoy dispuesta a venir, estoy dispuesta a ayudar. Si buscan la ayuda por este medio, estoy dispuesta a escuchar. Es mi granito de arena. Creo que todo lo que yo he vivido hay que sacar algo bueno de ahí, ¿no? Este, yo sigo luchando y voy a seguir luchando. Y también, pues, alejarnos de las malas personas y de las cosas dañinas, ¿no? Y de las cosas como tóxicas. Entonces, eso hay que alejarlo. Y si enfatizo en el tema de medicamentos, de atenciones, no hay como, bueno, ya platicamos lo que hay aquí en México y lo que no hay. Pero también por internet, este, yo me he fijado que cuando buscas tu enfermedad por internet, este, hay como formularios. Y pones tu nombre y te contactan. Te pueden contactar de Estados Unidos, te pueden contactar de Holanda, que es donde sacan más, este, en Alemania, Suiza, Inglaterra. Este, te mandan, este, como información. Entonces, y hay links. Entonces, no es fácil levantarte y decir, me voy a meter a ver qué tengo. Pues, hay personas que no saben qué tienen. Y ahí sí, honestamente, no sé qué decirles. Lo único creo, no les voy a decir, echenle ganas porque es una mentada de madre. Pero, no sé, traten de buscar ayuda de alguna manera que se les sea más cercana. Si tienen un tío, una tía, mamá, papá, háblenlo, háblenlo. Siento esto, es que no sé qué tengo. Aunque no sepas cómo llamarle, si tienes algo que te está quitando la paz, vámonos. O sea, busca la ayuda, búscala, dilo. No le pongas nombre, solamente dilo. Está cargando la fregada, dilo. No te quedes callado, así empecé yo. Entonces, a eso voy. Y muchas gracias por todo esto. Pues, muchas gracias, te reitero. Aquí nuestro lema es, todos tienen una historia que contar. Vaya historia la tuya, la verdad, está bastante interesante y profunda. Gracias. Jonathan, algo que quieras agregar. Pues, sobre todo a la gente, al público, por favor, que este material, si conocen a alguien, si saben de alguien, compartan este material a ellos para que también lo escuchen y puedan conocer este testimonio. Y si te identificas con este tipo de cuestiones, buscar la ayuda necesaria. Déjenos aquí abajo algún comentario, si les sirvió la información, si les gustaría ver más información como esta, escuchar más historias e invitarlos, como siempre, a seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Ayúdenos compartiendo, dejando un comentario, eso nos ayuda muchísimo para seguirles llevando una historia. Y, pues, no me queda más que despedir, hermano, y agradecerte, Andrea, por haber venido. Y, pues, decirte que este fue otro episodio más, hermanito, de... Historias a Media Luz. Nos vemos en la próxima. Historias a Media Luz.